Buenos días, señores. Te iba a dar la mano más formal y tú me la diste con energía, ¿eh? Así me gusta. Estamos adaptados. Ya estamos adaptados. Sammy. Buenos días. Buenos días, señor. Estabais muy preocupados. ¿Dónde está Sosa? ¿Dónde está Sosa? Sosa está aquí. Aquí estamos con el parcero. Disfrutando, ¿no? Disfrutando, descansando, aprovechando, ¿no? Sí, sí. Viviendo la vida. ¿Tú? ¿Contento? Yo estoy muy contento. Ya te lo dije ayer en privado. Tienes que venir más seguido. Tengo que venir más de ocio también, que no sea todo trabajo, ¿no? Disfrutar del país como tal. Vendremos. Algo haremos. Algo haremos, algo haremos. De Brasil, representando. Buenos días, ¿todo bien? Claro, saludados a los brasileños, que les moló, ¿eh? Sí, sí. Dados buenos días, ¿eh? Buenos días, pessoal. ¿Todo bien? Estamos aquí. Vamos a ir a treinar ahora. Hoy es solo 2 horas y 20, más o menos. Vamos a ir a casa de Nair. Más o menos. Más o menos eso, ¿no? Pagarás un café o algo, ¿no? Por supuesto. Paga vino, el café que ha dicho. Bueno, Albert me está puteando mucho con el tema de la altitud. Se ríe de mí, se ríe de mí de buen rollo, de buen rollo, de buen rollo. Putear, no. No, de buen rollo, de buen rollo. Para que descubras lo que es la altitud de verdad. Estoy descubriéndolo, pero de verdad, ¿eh? Y además aquí a 2.500, que eso sí que es altura de verdad, verdad. Escucha, en el videoblog de ayer lo vais a ver. Salí a correr por aquí, por el perímetro de la finca del hotel. Ahí subes como el monte un poco. O sea, ahí cuesta, ¿sabes? En plan de por tierra y tal. Me moría. No es normal. Pero que me ahogaba. O sea, ¿y las pulsaciones? ¿Qué pasa con las pulsaciones? Se disparan. Se disparan, pero que flipáis, ¿eh? Flipáis. Ya te digo yo, vas a llegar a casa 2 semanas, aunque entrenes poco. Como un avión. No sé si tienes grupeta ahí. No tengo grupeta, salgo a correr, pero que se preparen en el parque, ¿eh? Aprovecho de organizar una grupeta buena. Y la liamos. Y la reventas. Y la liamos, la liamos. Que por cierto, hablas de grupeta. Todavía no os había comentado mucho, pero en breve tendré bici y empezar a andar. No sabías tú esto, ¿eh? ¿Equipación tienes? Todo. Así, así, loco. Buah, qué plano para el hotel, ¿eh? Como si se llevaran bien, ¿no? Y eso, se hubiera buen rollo. Señor, buenos días. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Ya estamos. Gracias, Pablo, por lo veo. Malita, si queréis echar en la gasolinera, se puede cruzar, que había como un paso de cebra. Y nosotros vamos al retorno y ya volvemos. Lo que diga Nairo. Voy a arrancar. Dale, dale, dale. Que se tarda, no, hostia. Que se tarda, no, hostia. Más adelante del retorno, no sé. Nairo, lo que diga Nairo. Lo que diga Nairo. Como veis, hay un carril en paralelo para que los colegores pasen. ¿Cuánto es? Tres cientos. Su merced. Gracias. Alfredo. Pablo. ¿Cómo vamos? Buenos días, señor. ¿Qué más? ¿Todo en orden? Bien, bien. Si no está en orden, me dices, eh. Tal cual. Hemos parado por aquí en la zona de Nairo a tomar un café. Iván Ramiro Sosa, eh, un fenómeno. Sí, pasa, pasa. Está en casa, está contento. ¿Qué pasa, señor? Oye, ¿qué estáis? ¿Siguiendo el entrenamiento aquí con este? ¿Cómo te llamas? Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. ¿Y qué tal? No, nada, chévere. Una experiencia buena, ¿no? Sí. Ah, guay, ya os veo ahí, que aguantasteis bien, eh. Sí. Madre mía, se está haciendo duro. ¿Volvéis luego también con ellos? No, yo ya venía y regreso. Ah, ¿ya estabas de vuelta? Pues entonces nada, a disfrutar del café ahora. Venga, nos vemos, amigo. ¿Qué pasa, Nairo? Estamos en tu zona, ¿no? Aquí estoy en mi casa, justamente. ¿Cómo se llama este centro comercial que está aquí? Aquí se llama Green Hills. Estamos conociendo mucho estos días, eh, mucho. Tunja. Este es buen café. Nos paras siempre a los mejores sitios, ¿no? Pero... ¿Cuál es el café? Pero el café de Nairo es mejor. Doy fe de ello. Yo lo dije en un vídeo que subí, enseñando el parche y café. Bueno, 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 bueno. O sea que ya sabéis, ¿eh? Estamos en la casa de Nairo. ¿Qué parece? Cafetín, ¿no? Claro. ¡Eh, un! ¡Ah! ¡Dani, ya! ¿Con la equipo? Solamente. Por favor. ¿Qué es Arequipa? Dulce de noche. Dulce de noche. Ah, Alfredo, ¿eres de dulce? Poco, poco. Poco, ¿eh? Tenemos que cuidarnos todos. Sí, sí, sí. Pero es que tiene muy buena pinta todo, ¿eh? Tiene muy buena pinta. No, y ahí, acá hay buenos, pero acá hay muchos mejores. No se lo digas a nadie, pero en el parche estaba mejor el dulce y todo. Era calidad... No mucho, como cien veces más. Cien veces más, ¿no? Pues lo decimos nosotros. Un hombre feliz, ¿eh? Ya, 33 de enero. ¿Qué se ríe? Siempre se ríe el más tonto, parche. Y ahí arranjando a reír su parche. Bueno, la verdad que el café en este país es una maravilla, como veis. Ahora vamos a testearlo. Un buen capuchino. ¡Hombre, cookie y todo! ¿Qué? No, no, esta no es pa' mí. Pero bueno, si me la tengo que comer, me la como. Ah, esta es la de Fernando. Sí, la de Fernando. Gracias, qué buen servicio. Sí, todo detalle. Es que a Fernando le gustan las galletas calientes, Alfredo. Tengo que calentar las galletas. Sí, o sea, si le lleváis galletas a Fernando, que sean calientes. Pueden friar mi interior. Eso es verdad, claro. Ese corazón, cario. Y empanada fría. Así se ve la vida de otra manera, ya. Ya. Este pobre hombre lleva con este ritmo media hora. 80 cafés le hemos pedido. Mira. Dejar en comentarios quién creéis que ha pagado los cafés de hoy. Es uno de los corredores. ¿Quién creéis? Alejandro, Vinny, Albert, Fernando, Sammy o Nairo. A ver quién acierta. ¿Vos a coger distancia o qué pasa? Vamos a calentar. Tiene Fernando las gafas ahí metidas en el casco. Voy a intentar quitárselas. Y ya nos puede conectar a medir. Hala, que las busque un poco. No, espéreme, que todo es lo que está muchísimo. No. Sí, sí. No, porque esto es la realidad, Jason. Hacemos kilómetros. Aquí enseñamos lo que hay. Ojo, eh, ojo, eh. Ojito. Ahí viene. Jason, ¿tienes ganas de que empiece el tour de Colombia? Ya. Ya, eh. Ya queda poco, eh. Ya, ya lo tenemos ahí, eh. Tienes que relajarse ya. Eh, tranquilitos todos, eh. Relajad las piernas, que el martes arranca esto, el día 6. Ya sabéis. Si os dais cuenta, llevo las gafas de Fernando aquí colgadas, a ver cuánto tardan verla. Menos de mucho. A lo mejor medio solo, mejor. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Venga. Ay, lo que vaya bien. Todo bien. Me cazo al segundo, eh. Tómalo. Espera, a ver, a ver, a ver. Seguridad, acabar ya el café. Acabar el café que arrancamos, eh. Seguridad. Sosita, yo digo día 33 y tú de 366. Así hacemos a la vez. Eso fue. Ah, ok, ok. Vale, mañana me ayudas tú con el 35. No, pero él tenía que haber dicho. Con el bate la sacó del estadio. ¿La sacas con él? En el bate, claro. Barcerito. Sin parar, chicos, sin parar. Jason, hasta mañana, rey. Muy buena, señor. Bien. Todo muy bien. Bueno, 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 bueno. Bueno lo que nos toca ahora, señores. Vamos allá. La gente del hotel, que son un 10, nos acaban de invitar al spa. Y a una invitación nunca se le dice que no. Qué clase, eh. Tengo al compañero perfecto para disfrutar de esta experiencia. Ni más ni menos que don Sergio Samitier. Nos vamos a por él. Como nos ve a Eusebio así. Es que claro, Eusebio llega hoy o mañana igual. Como llegue ahora estaría flipando. Estos dos vividores. Hola, patrón. Aclimatándonos al altito. No, no es solo todo lo que reluce, eh. No, no, no. Pero lo están viendo todo. Lo bueno o lo malo. Yo sabes que intento enseñar todo. Mirad lo que os comentaba. Tienes que contarme esta historia. ¿Por qué hay tantos perros en el hotel? Bueno, yo siento que la culpable de todo esto es Luisa. Era bastante molesta porque Luisa llegaba a ladrarle a todas las habitaciones a las 6 de la mañana. Y todos los huéspedes llamaban a la recepción a decir, oye, es que hay un perrito ladrando y no deja descansar. Y era Luisa. Y era Luisa. En ese momento el hotel no era pet friendly todavía. Hasta que un muy buen día, uno de nuestros gerentes de la cadena llegó al hotel y se enamoró de ella. Decidimos adoptarla y a partir de ese momento el hotel es pet friendly. Qué buena historia. Luisa ha corrido la bobo. Entonces Maya. Maya. Ella nació aquí. Maya, ¿qué? ¿Qué? Maya. ¿Podemos venir con las mascotas a este hotel? Ya lo sabéis. Estamos listos. Pues nada, estamos a tu disposición. Bueno, vamos a seguir, por favor. No, ¿dónde van a esos? ¿Dónde van esos? ¿Al gimnasio? Bueno, creo que esto os lo enseñaré mañana bien, pero como veis hay gimnasio, había zona de billares ahí atrás. Pimpón. Ahora vamos al spa, pero hay otra sauna y baño turco aparte. Bueno, lo de siempre. Tengo que venir a por la cámara después. La verdad que está chulo este edificio, así ya por fuera. Le voy a pedir a Tata una peloterapia el próximo día. Que te ponga ahí todo. Una peloterapia, como es ahorita. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Síganme. Muchas gracias. Hola. Estamos con Camila ahora, ¿eh? ¿Qué? Camila. Hola. Camila nos va a echar una mano a Sammy y a mí por aquí para explicarnos todo. Hola, chicas. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias, ¿eh? De ingreso. Vale. El tema de salud. Y no está en el listado, lo van a colocar a un lado, por favor. Vale, genial. Gracias. Parece que vamos a hacer un examen, ¿eh? Pero en bata, ¿eh? No habíais visto esto. Ha empezado mal esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Papel y boli. Yo me copio. ¿Nombre? Pablo. Ordórica. Esto lo de siempre. No, 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 no. Sí, sí. Todo no y de repente es una que es trampa. Consumo de licorias últimas tres horas. Yo no. Andes pelote. Ojito, ¿eh? Si las he metido el pecho, ¿sabes? Ves aquí como un... No, bien, natuación. Anda, tatuaje ahí, ¿eh? Sí, tengo alguna que otra. Yo no te había visto esto, ¿eh? Ah, mi hijo. Esto ya es marca... Ciclista, ¿eh? Total, ¿eh? ¿Viste agua? Sí, no te convierte. No te convierte, ¿no? Está de este lado. Está con dudas, ¿eh? Del agua. Esto es normal. ¿A que sí? Se lo estaba diciendo yo, pero él dice no. Resulta que aquí traen el agua termal desde un foso que está a tres kilómetros por vía de la tubería, por vía de tubería. Y aquí, como no recircula el agua constantemente, como pasa abajo en los jacuzzis por el tema de los hidrojet, entonces estas alguitas termales se deshacen. Acá pasa diferente, no se deshacen porque acá es más personalizado el servicio. Empezamos con una ducha, ¿no? Sin miedo, ¿no? Ya me resuelto en la cancha. Está bien. Esta sí, ¿no? 32 grados centígrados, un tipo de cuartelita, ¿no? ¿Recuerdan sus nombres? Sí, Sergio y Pablo. Pero le llaman Samy. De Samy Tier, se apellida Samy Tier, y a mí me llaman Pablo, pues de Pablo. Así llaman. Sí, sí, sí. ¿Es así, es así, de verdad? No, bueno, pero queda súper claro. ¿A ti Camila o Cami o...? No, Camila está bien. Camila está bien. Vaya dos vividores, van a decir. A ver, la explicación tenía sentido, eso sí. Sí, sí, sí. Puede tener que abrir un poco. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, nos lo ha explicado todo muy bien. Sí, sí, sí. Mira, y si te das cuenta, está abierto, no es cerrado cerrado, ¿sabes? Esto tiene que ser chulo cuando yo da, ¿sabes? El contraste, ¿no? Sí, ahora es el agua aquí encima. Aquí el agua es torrencial, que cae todo de golpe. Sí, 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 totalmente. Madre mía. Jolín. Oye, este día... Bien, ¿eh? Los vídeos empiezan a dar sus frutos, o sea, me... Sí, 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 verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Oye, agradecer al hotel la invitación. Me están botando de 10, nos están cuidando, que da gusto. La gente, ya veis, la hospitalaria que es, no es porque esté grabando, son así. Y nos han invitado a estar aquí. ¿Qué más podemos pedir? Es que la gente aquí en Colombia es súper, es increíble. No, no, es una verdad. Es súper amable, es simpática, es una pasada. Da gusto, da gusto. Es otra cultura, es otra cultura. Totalmente, sí, sí, súper agradecidos, pero bueno, al momento de chill, de relax. Pero es lo que te contaba, que al final dices, joli, nos verán en el vídeo de los ciclistas y dirán esto, este es a mi quiero, como no, ni en Colombia, ¿eh? Así que van a estar tocándose la tripa todo el rato. Oye, que sepas... No sé si debo decírtelo o no, pero en el coche de la que salimos y tal, a las mañanas en el entreno, siempre hablan de lo fino que estás, en plan de cómo estás de forma, cómo tal, te lo juro, ¿eh? No es broma. No, hombre, al final, mira, yo no soy una persona que no soy un ganador. Oye, en el equipo tenemos gente ganadora, como Nairo, como... Y como Valverde. Que también, es que parece uno más, ¿verdad? Es que al guarde le pones un dorsal y te está disfrutando el que te ha pasado. Sí, 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 sí. Pero al final, los gregarios, si es que nos cuidamos como los viegues, ¿sabes? Pero es... Hombre, cualquier ciclista a nivel profesional, si no lo hace... Pero bueno, tenemos que darnos estos pequeños caprichos, mira, al final. Yo sabía que iba a empezar a competir pronto y ya en realidad te cuidas mucho, ¿sabes? El tipo casi casi ni lo pruebas y... Y no es difícil eso, tío. Es difícil, pero es que el ciclismo es más que un trabajo, ¿sabes? Mira, este año, por contarte historietas, ¿no? Ahora que estamos aquí en confianza, tuve la mala suerte. Mi abuelo estaba enfermo y falleció un día. Y ya había empezado a entrenar, tenía que entrenar y justo pues ya acabas el entierro y ya estás ya con la ropa adentro ya para entrar acá de entierro, de verdad, a entrenar cuatro horas. Sí, sí, son detalles que la gente luego o ya no eso. Por ejemplo, en Navidades, pues... Eso es duro, ¿eh? Lo que acabas de decir. Sí, pero bueno, son cosas que somos ciclistas, ¿sabes? Ostras, he tenido un montón de caídas. Mira, aquí tengo la clavícula... Sí, yo la acabo de ver, no conocía esa. Porque te caes, te levantas, intentas acabar la tapa y sabes que luego igual los tres, cuatro siguientes días vas a estar muerto, pero sabes que igual puedes, tú que sé, subir cinco bidones de agua, de tapar el aire dos minutos, ¿sabes? Es un deporte que dices, joder... Es... ¿Qué sacrificio? Es amor, es amor, ¿sabes? Es amor por este deporte, es amor, porque es que tienes que tener ese amor, ¿no? Porque cualquier otro se baja y te baja, fuera, ¿sabes? Que al final de mes me pagan igual, tengo un contrato aquí tres años o no, ¿eh? Que a mí se me acaba este año, pero bueno, lo quiero es por eso, ¿no? Que al final... Hashtag renovar a Sammy, ¿eh? Tenemos que poner todo... No, pero es un deporte muy sacrificado y todo el mundo que pedalea lo sabe, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sabe que somos... Sí, por eso, al final estos momentos de... Joder, y que al final, no tenemos muchos momentos estos en el año, ¿eh? Para nada, para nada. Nos necesitamos a tope, a tope, a tope, a tope. No, y que tú ya hiciste los deberes, oye, entrenaste, comiste bien, hiciste tu masaje y descansaste. Y esto es parte del descanso. Sí, 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 pero el ciclismo es un deporte muy duro. Y, jolín, cuando nos critica, cuando las cosas no salen, despaches la macho, es que esto es muy duro, ¿sabes? Es que yo, no te creas que yo me dejo el adviento todos los días, ¿sabes? A veces no salen. No, 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 tal cual, tal cual, no es porque tú no quieras, es que las circunstancias o no se dan, o no cuadra, o lo que sea. Puede pasar mil cosas. No, no, total, pero bueno. Total, contesano. El poder de la hora, vamos a disfrutar ahora de este ratito. De chill. Sí, 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 sí. ¡Oh! Un poco más. Aquí sí te ahogaste, eres socorrista, ¿o no? ¿Eh? No, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie al chaval. Quiere decir que deporte de ciclismo, ¿eh? A ti estará buscando, ¿no, Pablo? A mí me está encantado. Y, oye, ¿y lo de robar en bicicleta? Empieza ahora, ¿no sabes? No. Se lo voy a contar a Sam y vosotros ya os enteraréis. Creo que es el momento ideal para que te suscribas al canal. Estáis viendo de todo y no te suscribes. ¿Dónde vas? Entre el primer chorro y el segundo, me está dando un meneo esto, que no sé, yo soy muy relajante. Se parece más a una atracción de por la aventura. Este viene, ¿eh? Este me ha gustado. ¿Pero es que eso es un mantechón menil? No, no, claro. ¿Cuánto mides tú? Un ocho en el año. Un poco más, igual. Un pelín. Un pelín más. Pues con la regada que hay que pegar por el pelo, me va a parecer una melena. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este es mi... Este sí. ¿Cómo les parecies? Mejor, bien. Muy gratificante. Después del medio... Sí, esto es más relajante. Sí, sí, sí. ¿Cómo les parecies? Bien. A mí es que me gustan los fuertes. A mí. Estoy un poco agresivo. ¿Y cuál? Me ha venido bien, porque me han dado un masaje de piernas y me ha dado un masaje a la espalda. Cojón uno. Mira, mira, saliste hoy. Hago el pack. Oye, vaya luz romántica que me están poniendo ahora, ¿eh? La calidad o Pablo. La calidad o Pablo. ¿Por mí? ¿Eh? ¿Por? Porque se esperaban... Ha habido un malentendido y se esperaban que venían todos los corredores ahora. Han movilizado aquí a todo el personal. Cuatro o cinco personas. Claro, contando que veníamos los seis o siete corredores más... Que hubiera estado muy guay, ¿eh? Pero nada, nada. Call-in para nosotros dos. Y aquí estamos. Callao. ¿Cuántas veces o siete? Es que no se quería meter por el color, ¿eh? Es normal. Así sale el pozo. O sea... Pues nada. Aquí estamos echando la tarde, señores. Sigue sin compensarle mucho, ¿eh? El color. Este agua no verás. Es que es eso. El color no convence. Pero es verde... Claro, color mierdecilla. A la vez, este chorro que nos está dando como en la lumbar... Yo creo que es el mejor hasta el momento. Perfecto, gracias. ¿Te ha dicho que lo he escuchado? Yo tampoco, pero bueno... Coges, quedas las gracias y ya está, ¿no? No se ve nada de nada. Aquí están mis piernas estiradas, ¿no? ¿Ves algo? Porque yo no veo nada. Pero están estiradas. Los ciclos del sueño, el sistema circulatorio y el nervioso. Vale. Son duchas automáticas. Apenas se apague la primera estación, pasan a la siguiente. Esto es el acarado. Ahí viene el acarado. Pero total... Y luego aquí ya no es el calor. Está fría. No. ¿Es así? No me meto, ¿eh? Esta es un cabrón. Me engañaron, ¿eh? Me engañaron. Pero fue ya la tromposa, ¿eh? No, no, sí, sí. Esta es la mejor, esta es la mejor. Tolero mal el frío, ¿eh? A ver, está guay porque son contrastes y eso, pero coño... Sales termales, ¿eh? Sales termales y esto está hidrolizado con aceites aromáticos. Entonces con eso ustedes se van a hacer una exfoliación en todo su cuerpo, excepto en el rostro. Lo van a realizar dentro del baño turco. Ahí no puedo grabar. Como nuevos. Como nuevos, ya estoy muerto con eso. Una experiencia... Bueno, cuéntales. No, cuenta tú. De mí mismo. Vamos. Desde que estoy como corredor ciclista, nunca he tenido una actividad extraescolar así de maravillosa. Súper la gente, súper... Ostras, no están muchos spas, ya te he dicho. Pero no debe haber como este. No, no, no. Además, el trato que nos están dando Camila y... Camila, ¿no? Camila y la otra chica. Sí. De 10. Yo no he traído bañador porque ya sabéis que no he traído bañador. Son los auxiliares o no, no. Por. Nuevo patrocinador. Vale para todo. Ya hemos acabado. Yo creo que se nos tiene que notar. En el tono de voz, que hemos bajado 30, 40 pulsaciones por lo menos al cuerpo. Y años. Y años, y años. Madre mía. Sí, esa ha sido otra, que hemos salido de la piscina de esta que... La del lodo este. La del lodo. Y Pablo estaba preocupado porque tenía como sal, sabes. Y nos hemos duchado en la tubería. En el pasillo ese que habéis visto. Nos hemos duchado y luego tocaba baño turco, que claro, no podía entrar con la cámara y sal. Pero la cuestión está en la cámara. Pero la cuestión está en el que baño turco nos han dado un exfoliante. Sales. Sales. Que son sales, como barro, sales. Sí. Para ponerse por todo el cuerpo. Y yo, mira, Pablo, tú has limpido la sal y ahora te has tenido que poner todo el barro por el... No, pero muy bien. Mira cómo te pones la piel ahora. Sí, joder, seguro está bien grabarlo, eh. Ya, pero... No está tan amonácido. No se podía. Nosotros estamos aquí atendiendo desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, que más o menos ingresa la última persona del circuito. Todo se maneja bajo reserva de lunes a lunes. Qué bien. No descansamos. Perfecto. Tenemos que ir así, en plan Rocky por el frío. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien, que descansen. Hasta luego. Mañana nos vemos. Adiós. Mañana nos vemos. Adiós. De Movistarante, ¿sabes cómo nos llamaban? Los Mujeres. Los Mujeres. Oye, muy bien. Juan, me ha dado pena no poder grabarlo de la sauna turca y tal, porque ha estado suave. Súper bien. Hemos tenido una conversación súper chula con Pablo. Sí. Hemos tenido conversaciones ahí muy interesantes con Pablo. Profundas. 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 No, no, de verdad, claro. Sí, pero me ha hecho mucha gracia cuando te has puesto a limpiarte la sal y luego te has puesto a barra por todo el cuerpo. Bueno, cosas que pasan. Pero, ¿cómo tengo la piel ahora? Sí. ¿Cómo tengo la piel? Pero es exageradamente grande de las estaciones que hay y de un montón de... No, y lo bien que nos lo explicaron, que eso también. O sea, yo en ningún spa me habían ido acompañando y diciendo todo lo que tienes que hacer, cómo hacerlo y cuánto tiempo sea que... Increíble. Oye. Muy cracks. Que empiezo a dar sus frutos. El gran trabajo que estás haciendo en redes sociales, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Yo ya estoy ya... No, yo tengo que agradecer la implicación, ya lo sabes. Nada. ¿Qué hago falta? Oye, nos hemos pasado súper bien. Resumen. Mañana lo veis. No, 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 no Gracias por ver el video.